Bueno, pues este galardón llega en un momento muy importante para Incolán, que es nuestro 25 aniversario, y lo que nos ayuda es a, o nos reafirma, en el trabajo bien hecho. Entonces, en nuestros 25 años, muchas empresas y muchas utilities han colaborado con nosotros y queremos trabajar para ser parte del desarrollo de las ciudades del futuro y, bueno, nos anima a seguir trabajando y a apostar por la tecnología. Bueno, pues en este momento Incolán está trabajando en evolucionar la forma en la que compartimos nuestra información. Aprovechando la tecnología de los espacios de datos, creemos que puede ser una manera muy segura de compartir esta información y, por supuesto, nuestro proyecto de gemelo digital de ciudad y territorio, que hemos hecho pilotos con dos ciudades y que creemos que también puede ser una buena herramienta en el futuro. Pues muy gratamente sorprendida porque, la verdad, que estamos muy a gusto, está muy bien organizado. Estoy sorprendida también de los galardonados porque hay, la verdad, que la tecnología en España se ve que está activa y, bueno, y el evento es maravilloso. Gracias. 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 Gracias.